Hola, mi nombre es Ana Gabriela Méndez Severino, soy estudiante de Técnico Profesional en Atención y Cuidado a la Primera Infancia de Infotep. Hago parte hace dos semestres del Semillero de Investigación y siempre hemos tenido la oportunidad de participar en los encuentros departamentales. En este caso se llegó a cabo en nuestra institución en donde participé con el proyecto de síntomas afectivos, burnout y engagement en estudiantes de nivel técnico, donde tuve la oportunidad de pasar al encuentro nacional e internacional que se va a llevar a cabo en octubre de Cartagena. Actualmente me encuentro en el Semillero de Investigación con mi propuesta de proyecto que es una implementación de página web para el desempeño de los docentes a nivel universitario. Nuestra experiencia en la departamental fue una experiencia muy agradable ya que conocimos muchos proyectos aparte del de nosotros. Mi compañero Jason y yo que fuimos los ponentes de este proyecto logramos alcanzar la meta de pasar a la nacional. Gracias a esto junto con los profesores que nos fueron guiando durante todo este proceso y el Infotec que siempre hemos tenido un gran apoyo de ellos en esto del Semillero de Investigación. Mi proyecto se llama Implementación de una aplicación web para registro y control de asistencia de estudiantes de esta IES Infotec haciendo uso de tecnologías disruptivas. Mis expectativas son poder encontrar nuevos proyectos más avanzados, encontrar nuevas ideas, personas, contactos y poder entablar esas relaciones que nos permitan adquirir nuevos conocimientos. Hago parte del Semillero de Investigación. Gracias al Infotec que me dio la oportunidad de hacer parte de esta hermosa labor, pasé a la nacional con mi propuesta de investigación que tiene como título responsabilidad social en el sector agroindustrial que tiene como idea principal que las empresas en el sector agroindustrial resuelvan problemáticas ya sea en el nivel económico, social y ambiental. Este tipo de conexiones nos permite a nosotros llevar a un segundo nivel nuestros conocimientos y nuestras capacidades para tener en cuenta siempre al Infotec en este tipo de encuentros que nos permiten a nosotros como estudiantes mostrar cuál es la materia prima que tiene esta institución.